Hola chicos, hoy vamos a estar jugando un juego que no, esto es muy bueno vamos a estar jugando 30 freias 1 con WNX y hoy vamos a estar empezando a jugar primero con, a ver ponemos a ver todo pero a ver no sé, nada nada, bueno vamos a poner estos vamos a poner estos vamos a poner estos vamos a poner así y ahora esto también a WNX y FEDY bueno, ahí vamos a comenzar listo vamos a comenzar vamos a comenzar no, vamos a empezar vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!